buenas tardes compañeros y compañeras en el siguiente vídeo tutorial vamos a acercarnos a zunkit junior a la dotación recibida de retotest del programa retotest y cómo utilizarla a través del software de big block bien en la dotación lo primero de todo lo principal es la placa central la placa en la que va a ir toda la programación que metamos a través del software big block esta placa bueno pues la manera de descargar la información será a través de un cable usb por cierto si utilizamos el software de windows tendremos que descargar unos drivers e instalarlos para que funcione en nuestra placa en guadalines en la versión de linux no es necesario instalar ese software y en los chromebooks tampoco bien abajo en el en los comentarios os dejaré un enlace con los drivers que se pueden descargar bien qué es lo que tenemos bueno pues además de la placa principal tenemos aquí tenemos una un sensor o una placa de contador la de contador que quiere decir bueno porque tenemos aquí un display con dos dígitos en los que podemos poner o letras o números bien luego aquí tenemos otro sensor o otro otra plaquita en la que contienen poderlos en los sensores múltiples unos sensores diferenciados que son por ejemplo un sensor de distancia un sensor de luminosidad un sensor de temperatura bien como veis estos dos sensores tienen unas pestañita o tienen unos unas indicaciones oscuras esta quiere decir que tendremos que conectarla al switch a o el b es decir no podremos conectarlo a los switch restantes son números esto sin embargo todo esto que son verdosos pues todos estos podrán ir tanto al a como al b o al resto de la numeración la única diferencia es que estos dos no se pueden conectar a otros que no sean aún bien y aquí tenemos dos sensores que son pulsadores son pulsadores son botones de interacción y bueno podemos programar porque cuando pulsemos el botón pase algo y luego tenemos aquí tres sensores que son luminosos son sensores led y sería uno sería amarillo otro sería rojo y otro sería verde a su vez podemos utilizar luces blancas y luego también tenemos aquí un interruptor o un doble switch vale con doble interruptores tenemos un interruptor a y un interruptor b podemos utilizarlos pues para conectar o desconectar ciertas acciones luego tenemos dos servos de rotación completa estos servos no llevan la rueda puesta ni este tornillo por así decir sino que viene desmontado y tendremos que introducir la ruedecita y ajustarla por supuesto no muy fuerte para no dañar el servo y por último tenemos un servito o un servo de rotación en diferentes posiciones que van desde una angulación de 0 hasta 180 grados es decir que no está girando constantemente ni hace la rotación completa estos dos estos servos y son de rotación completa van dan vueltas sin cesar bien todos ellos como veis aquí llevan una especie de enganche están enganche son para conectar cablecitos desde aquí hasta la placa principal vale estos los dos servos y el servito van conectados directamente al cable y ya solamente tenemos que enchufarlo a la placa pero estos son bidireccionales decir aquí llevaría un cable perdón que conectaría a otra a la interfaz de aquí de él de la placa bueno esto sería todo en cuanto a los componentes del zunkit junior y los distintos sensores y la placa que contiene el pack espero que os haya servido empezamos a programar en el próximo tutorial